La Cuitanca Por lo menos esta Cuitanca, esta calle recta, del tope hasta allá que han salido han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muertos esta calle. Y nacimos para morir. Y que tengamos nosotros una salvación de nada. Nadie que envuelva por nosotros. Aquí es una epidemia, aquí son mortandades, de esta misma enfermedad. Aquí es una epidemia, aquí son mortandades, de esta misma enfermedad. El problema es que en el instante uno se siente sano, cuando no está agitado. Pero cuando ya va sufocado ahí, ya está la presión alterada, le entra baja. Y ese es la misma enfermedad que ya lo está uno consumiendo ya. Tengo 39 años. Yo fui el primero que salí enfermo, allí en el Ingenio. Y de ahí salió este otro hermano mío enfermo. Un peón entra bueno, ya los dos afros ya están enfermos. Ya le dicen, bueno, aquí no está apto, retírate. No puedes trabajar, ya no hay trabajo, nada. Cuando yo comencé a trabajar en el Ingenio de San Antonio, no se miraba tanto la enfermedad. Pero cuando fueron pasando los años 80 y 90, ya se fue generando más la enfermedad. Ya fuimos viendo morir compañeros de trabajo. Hay gente que se alegra, pues, porque existe el Ingenio de San Antonio, porque ahí hay trabajo más estable. Sabemos que para otros grupos de personas, que sí las está afectando y se sienten muy frustrados. Porque saben que está produciendo esa enfermedad de insuficiencia renal. Y de ahí me sacan los otros, los vamos a morir de hambre. Si no lo morimos de la enfermedad, morimos de hambre, porque aquí no hay otra parte en que trabajar. Vamos a ver la enfermedad. Vamos a ver alarma número de personas con chronic kidney disease. Primero en los hombres que trabajan en los agujeros de los agujeros. Este es un epidemico que está afectando casi 20,000 personas. No es debido a la presencia de la presencia. No es debido a la presencia de diabetes. No es debido a ninguna de las causas de la enfermedad de la enfermedad. No es debido a la enfermedad de la enfermedad que viven en los agujeros de la enfermedad. Mi viejo dilató 8 años. Es lo más que dura con la enfermedad. He trabajado 25 años en el Ingenio de San Antonio. Sufrimos nosotros, sufrió bastante, para que sufrió, peleó con esa enfermedad. fue un buen compañero fue un buen esposo trabajador honrado honesto aquí toda la comunidad lo quiso a él el médico le daba de que no le aseguraba la vida pero solamente Dios podía dar la vida que confiar en esa operación pero fue difícil solo él la tocó Nadia seis meses ya un hijo enfermo no puede trabajar Gimito tiene veinticinco años ya está perforado de la enfermedad ya solo trabaja tres zafras de temporadita entonces como ya el ingenio me lo tira ya al olvido entonces ya le cuesta ganarse la vida porque ya ninguna otra empresa ya no va a trabajar es una pobreza y es una cosa que está perjudicando a la familia la familia ¿Cuáles han sido impactados todavía no es realmente conocido, pero lo que prevalece estudios que hemos hecho es shocker. En esas comunidades, 68% de los hombres en total, casi todos los hombres sugarcane workers, tienen stage 1-5 de la enfermedad de crónica. Lo que parece que es el caso es que la gente y la gente se está enfermando. Hay que ser exacerbado circunstancias que están creando la enfermedad de la enfermedad de niños más rápido. La mayoría de la muerte en Chichigalpa es 46 años, y eso es horrible. Entonces le dijeron que iban a tantear a hacerme la diálisis. Me la hicieron y allí me recuperé. No puede nada, ya hay todos así como estoy yo con la diálisis. Estamos de viaje ya fregado, de viaje. Ahí sin ayuda de nadie, solamente de Dios. Los viejos ahí estamos todavía. Y la gente joven que va a trabajar duro al año, a los dos años, están con la creatinina y se les consume y va de viaje. Dos cuñados míos murieron de creatinina. La mayoría de aquí de Chichigalpa parece que está condenado a terminar así. Trabajé en el Ingenio San Antonio 46 años. Cuando me jubilaron, me tomé el trabajo de volver a mi carpintería. Y ahora ya me quedé, la alcaldía me paga para hacer estos ataúdes para la gente de pocos recursos, que no tiene recursos. Químicos, grandes jornadas estenuantes, larguísimas, y los grandes golpes de calor que hay aquí. Todos los enfermos presumen que sí, esas son las causas. Muchos de los estudios no han podido conectarlo a la pesticida. Lo que está ocurriendo de los estudios es que deshidratación es una probabilidad. Dehidratación de los estudios no han pensado que los estudios no han pensado que deshidratación de los estudios en el short termo. Pero hay que tener una recuperación completa. Pero nosotros pensamos que quizás si es recurrent, daily, deshidratación, sobre el tiempo, podríamos ver más damage de los estudios. Y lo que hemos encontrado es que si recurrentemente deshidratados de los estudios, que ellos desarrollan chronic kidney disease con lesiones que son muy similar a lo que vemos en estas personas sufriendo en Nicaragua y en El Salvador. Hasta hoy no hay una relación directa entre la deshidratación, el uso de agroquímicos, el estrés por calor. Y más bien se mencionan otras posibles causas como infecciones, y otras causas como los hábitos de la gente. Hoy en día el trabajador es un muchacho joven entre los 18 y los 30 años que acostumbran a beber todos los días, a consumir drogas, a comprar medicamentos de libre venta en cualquier parte. Every time these companies have been faced with the facts, they've grasped at straws and tried to blame alcoholism, volcanoes, whatever, to deny their role. The disease is multifactorial, and we all believe that. The question is, when do you start taking responsibility for what you can control, and don't look at this as a threat, and look at this as an opportunity, to start introducing better work practices and evaluating them. We know enough to act, and the longer you dig your heels in, the more you're absolutely going to be liable. Tenemos tiendas de campaña que garantizan sombra cuando las personas van a descansar. Nosotros vigilamos que todas las personas consuman en promedio un litro de agua por hora. Nosotros tenemos personal exclusivamente para suministrar agua y electrolitos a los trabajadores. I think that if you're going to say, we're changing these work practices, we'll prove it. Because we've seen an enormous disconnect between what they show the press to the other field experiences we've seen, where workers work much longer hours, have no water provided, and have no shade provided, are not given mandatory breaks, and it's all done through the subcontracting system. And we all know 9 out of 10 times subcontracting is used to mitigate liability. It's not worth it, it's not worth it. We do not deal with it. It's not worth it. It's not worth it. This is the group of sick people, we are standing in front of the entrance to the Ingenia san Antonio company. There are people who want to shout out to the world what's happening here, pero dicen si yo me voy a un medio de comunicación y digo lo que está lo que está pasando me sacan del trabajo a los que que la paciencia la podemos la tenemos pero en la muerte no tiene paciencia ya no me han trabajado ahí como nueve años ya no puedo trabajar aunque quiera y no puedo le dije que sienten mal con el viejo ese dueño de desingenio porque hay tanta gente que se ha muerto otros están por morir otros que van comenzando ya salir enfermo y después que dejan la sangre y que dejamos pues un rato y con ganas de irme a acostar honrado y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.